hola colegas bienvenidos nuevamente a su canal en esta ocasión vamos a comentar la multi herramienta workforce 96 372 en esta ocasión estamos hablando de una herramienta que hemos comprado en el mercado de segunda mano es una herramienta usada que encontramos en muy buena condición y a un muy buen precio y es por ello que la adquirimos también cabe señalar que una de las cosas que más me llama la atención como coleccionista son aquellas cosas poco comunes que veo con poca frecuencia cosas que puedan ser algo raras o curiosas para mí y fue el caso de esta multi herramienta ya que yo no conocía la marca workforce no es una marca digamos muy popular y pues esto me ayuda a pues a investigar y poder aprender un poco más sobre diferentes marcas productos herramientas y pues el primer dato que podemos darle sobre esta marca workforce para quienes no la conozcan es que es una marca exclusiva de la empresa de home depot home depot como muchos le llamamos y pues ese es el primer dato que es exclusiva y es el único lugar donde la podemos conseguir en home depot además pues el estado de conservación del estuche que pues es interesante observar en el estuche que viene con un acabado plastificado es así como una capa una película de de silicón lo cual pues tiene una función impermeable para una mayor protección de la multi herramienta en caso de lluvia por ejemplo y pues el costo que tuvimos por esta herramienta en el mercado de segunda mano fue de 80 pesos mexicanos alrededor de 4 dólares estadounidenses por lo cual nos pareció pues un buen un buen precio y la compramos otra de las cosas que pudimos averiguar es que esta herramienta no se vende así como nosotros la compramos en una sola pieza esta aparece igual con su estuche pero se vende en un empaque que va acompañado de una navaja voy a simular para que tengan una idea cómo es que se vende acompañando la imagen con esta navaja no es la navaja que originalmente va en el empaque esta es otra marca sería una navaja similar a esta de la misma compañía de la misma empresa workforce y en este empaque en que se vende en homelipot similar a esto que les presento ahorita el costo es de 279 pesos mexicanos alrededor de 14 dólares estadounidenses por lo que pues creo que hicimos una buena compra dada la condición y el precio de la multi herramienta además de venir acompañada con su estuche y hemos estado satisfechos con la compra veamos este brevemente en las dimensiones estando la multi herramienta cerrada tiene un largo de 10 centímetros un ancho de 2 centímetros con 2 milímetros y una altura de 1 centímetro 2 milímetros compacta muy cómoda líneas curvas para tener un agarre más suave en las en las esquinas muy bonita muy bonita me gusta también ese ese acabado pues medio psicodélico por llamarlo de alguna manera bonita pieza veamos las dimensiones estando abierta pues abierta tendríamos aproximadamente un largo de 15 centímetros y medio en la parte más ancha pues de 6 6 centímetros 6 centímetros y 15 y medio bien pues hasta aquí las principales este información digamos sobre sobre el motivo de la compra bien hemos encontrado un total de 15 funciones en la multi herramienta aquí la tenemos ya desplegada para que podamos observarlas primeramente tenemos el alicate que es la pinza donde tenemos una pinza de de punta fina tenemos una pinza pues la mordaza curva o tradicional y tenemos la cizalla para corte de cable eso en el alicate por este lado tenemos también la la navaja la hoja grande tipo cuchillo tenemos el punzón destornillador plano y un mediano de un destornillador plano grande y el abre botellas o destapador y por este lado tenemos el escamador el saca ganchos o quitan suelos tenemos un desarmador plano chico y un desarmador tipo philips además de el abre latas en este lado tenemos también una regla de dos pulgadas y una lima por este lado una lima de líneas transversales si las contamos son una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce y quince funciones por otro lado podemos observar que el acceso a las herramientas no es posible estando cerrado el alicate hay que abrirlo para acceder a las herramientas y pues en este sentido vemos que tenemos un mecanismo de apertura a través de muescas para las uñas por uñeros es como podemos acceder a la a las demás herramientas vemos también que tenemos aquí donde se detiene la hoja lo que conocemos como un slip joint que viene siendo algo así como una unión por desplazamiento es donde se detiene al entrar precisamente otra muesca y tenemos ahí sujetos las las herramientas es no propiamente un bloqueo total es sólo que se tiene para trabajar con ella y vemos también que está fabricada en acero inoxidable y que tenemos el muelle o resorte para trabajar y poder mantener abierta el alicate bien veamos una prueba de corte como tenemos acceso a la herramienta y podemos trabajar veamos algún cordón como nos fue con esta compra en cuanto al filo estamos hablando de una herramienta usada pero creo que estaba en muy buena condición podíamos afilar un poco más vimos un cordón vamos a ver este material para reflejar reflejar aquí es un poco es incómodo con con la cámara y todo que trabajar pero nos podemos dar una idea más o menos verdad de cómo está funcionando vamos a ver otra herramienta de corte que sería el alicate en lo que es la cizalla para corte vamos a ver este cable eléctrico salió disparado hay que tener cuidado con eso vamos a tomar este alambre muy bien pues por el momento nos sólo nos quedaría agradecer su atención a este vídeo mandar un saludo especial a jorge alonso alias el morro del estado de méxico quien nos sigue al igual que a su padre el señor romy torres un afectuoso saludo para todos quienes ven este canal y pues por el momento sería todo hasta la próxima gracias gracias Gracias.